Yo lo que he instado, pero por otra cuenta veo tus historias Tú no me lo logré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria Ven si te extraño, ya si te extraño Aunque sé que un día te voy a olvidar No, 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 es complicado Todo lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste Uyendo las canciones que un día me encaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Pero le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Uyendo las canciones que un día me encaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Mejor le pido a Dios que me cuide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore Te hagas lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quedas No, era un tres, era una relación de dos Porque perdono, píjale, perdona a Dios Diga que se olvide y la verdad es que yo, yo Ando manejando por las calles que me besaste Uyendo las canciones que un día me encaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Uyendo las canciones que un día me encaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Mejor le pido a Dios que me cuide Mejor le pido a Dios que me cuide Mejor le pido a Dios que me cuide